Hola que tal compañeros, yo soy el equipo 2 y les voy a hablar acerca del método de Thomas. Lewanin Hitler Thomas, ¿quién fue? Las conferencias de Thomas están entre las presentaciones más prestigiosas con la audiencia general. Thomas nació en Londres el 21 de octubre de 1903. Su nombre es con frecuencia asociado al método de eliminación de Gauss, para matrices tridiagonales denominado al algoritmo de Thomas. Más adelante veremos por qué se le denota o por qué se le relaciona con este nombre, ya que su método es muy parecido a la eliminación gaussiana, ya que usa algunos principios, la única diferencia es que aquí se basa solamente en matrices tridiagonales, donde tenemos una diagonal principal, la diagonal de abajo de la diagonal principal y la diagonal superior a la diagonal principal. El método de Thomas también es conocido como el algoritmo de la matriz tridiagonal. En general, una ecuación lineal puede ser resuelta por la técnica de eliminación de Gauss, como lo explicaba anteriormente, excepto para tipos especiales de matrices, donde el método de eliminación de Gauss necesitaría de gran trabajo, almacenamiento y tiempo de la computadora, ya que tendría que ir eliminándose fila por fila o columna por columna para al final llegar a una misma relación. En la literatura inglesa, este método se conoce como algoritmo de Thomas, ya que ha sido utilizado por él en 1949. Desgraciadamente, no se pudo encontrar más información acerca de los antecedentes de este método. ¿En qué años usó? Pues tenemos entendido que está en 1949 hacia estas fechas. ¿Cuándo se utiliza? El algoritmo de Thomas se utiliza cuando la matriz de los coeficientes del sistema es tridiagonal. Como pueden ver en la imagen, muestra una matriz diagonal, que es la B, la matriz superior a la diagonal, que es la C, y la matriz inferior a la diagonal, que es la A. Muestra tus coeficientes, que son los que estás buscando, tus incógnitas, disculpen, y muestra tus valores independientes, que son las D, en este caso. Thomas observó que para transformar una matriz tridiagonal en una triangular superior, mediante la eliminación gaussiana, solamente se deben eliminar los elementos que están en la subdiagonal, con lo cual disminuye el número de operaciones. En cuanto a la solución regresiva, en la ecuación yésima, solo se debe estudiar el valor xy más 1. Con el número de obtener el algoritmo, consideramos el sistema de ecuaciones que es ax igual a b, donde a es la matriz tridiagonal. Si ustedes recuerdan sus clases de análisis numérico, este método se parece mucho al sistema de eliminación LU, que en clase les mostraré un ejemplo en Excel, para que se den una idea de cómo es este método. Recuerden que la eliminación gaussiana transforma el sistema de ecuaciones indianas ax igual a b, en otro equivalente, ax igual a b, donde a es una matriz triangular superior, donde llamamos a, d y c. Con a, 1 igual a c, n igual a 0, los vectores cuyos componentes son los elementos matriciales que están en las diagonales inferior, principal y superior de a, respectivamente. De esta manera la eliminación gaussiana adopta la siguiente forma, que es la triangularización. Lo principal en este método es tener tu matriz triangularizada, porque con eso es mucho más fácil la resolución del problema. Triangularización. Para ahí igual a 1. Y bueno, tenemos aquí la forma de resolver el sistema. Y tenemos, como se van siguiendo los pasos, que en clase ya les explicaré cómo se irán haciendo. Pero mínimo aquí tienen las fórmulas, y ya en clase yo les iré explicando más o menos cómo es que se va haciendo la sustitución. Como ven, más bien se van haciendo los despejes, ya que tienes tu matriz triangularizada, cómo vas despejando y cómo vas obteniendo los resultados de cada matriz. Digo, perdón, de cada incógnito. Aplicación de métodos. Para aproximar la solución del problema del contorno, aquí tenemos las fórmulas que son de segundas y derivadas normales. Se reemplazan las derivadas que intervienen en la ecuación por aproximaciones en diferencias finitas. Las diferencias finitas van a verlas más adelante junto con mis compañeras, y también se vieron en la clase de análisis numérico. Aquí es donde les decía que se parecía al método de LU, de H es igual a L igual a N. N siendo un entero, y K es un pequeño intervalo de tiempo, al reemplazar las expresiones 2 en 1, se obtiene un sistema lineal tridiagonal, cuya solución permite aproximar los valores de la temperatura en un conjunto discreto de puntos, a lo largo de la barra, en intervalos de tiempos discretos. Bueno, aquí se refiere a temperatura y a tiempos, debido a donde se adquiere información. Pero ese, de todos modos, es una forma general de ver el problema, el método. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos, bueno, el inicio del programa, donde dice métodomas, hacemos la declaración de las variables, las que son enteras, las que son reales. Y vamos a tener en real cómo va a guardar ciertas, perdón, las matrices. Vamos a mandar a la pantalla, vamos a escribir el programa de resumen de ecuaciones, aparte de método Thomas, y le pide al usuario que introduzca el número de incógnitas de la ecuación, donde va a leer la letra N. Se aloja el número que mete el usuario, y manda a imprimir los valores de la diagonal principal, donde sale un ciclo DOO. Y ahí vas a introducir los valores que tenga la diagonal principal, de acuerdo a la N. Si se dan cuenta, el ciclo DOO empieza en J, en 1, a la N, que voy aumentando de 1 en 1. Entonces va a llegar hacia el valor que tú le hayas asignado en el número de incógnitas. Se cerra el ciclo DOO, bueno, más bien va a leer lo que tú les diste, y lo va a guardar. Abre otro DOO para los valores arriba de la diagonal principal. Y va a hacer lo mismo, va a empezar a arrojar los valores, a más o menos valores, y la única diferencia es que aquí la J más 1 indica que va arriba de la diagonal principal. Va a terminar el DOO. Y la CN va a dar igual a 0. Vuelvo a escribir los valores debajo de la diagonal principal. Ahora la diferencia es que es J menos 1. Si se dan cuenta, empieza el ciclo DOO en 2, pero donde dice introducir el valor, J menos 1 significa que va a ser los que están por debajo de la diagonal principal. Lo va a seguir leyendo y va a terminar el DOO. Y después al final dice Great, introducir los valores de respuestas. Esos son los valores que son los resultados o los números independientes. que no tienen nada que ver. Bueno, más bien, no dependen de la X. Va a introducir los valores. Y bueno, abre un DOO. Y va a regresar las operaciones, va a terminar el DOO. Y va a mandar el resultado, va a arrojar el resultado. Y bueno, va a mandar, escribe el resultado es, y al final arroja el resultado. Y bueno, por mi parte eso ha sido todo por el método de Tomás. Muchas gracias compañeros. Que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.